Este es un McLaren modelo P1, uno de los autos más lujosos que hay en Chile. Su valor supera los 400 millones de pesos, pero no es lo único excéntrico. Este 2019 el valor de su patente es cercano a los 20 millones de pesos. Este auto encabeza la lista de los permisos de circulación más costosos de nuestro país.